Chicas, miren cuántos dulces hay. Tenemos la lista de dulces más grande del condado. Todo es delicioso. Vaya, me encanta. Oh, Snickers. Probablemente no pasará nada malo si me la como. Es tan pequeña. Oh, qué delicioso. No es de extrañar que me gusten tanto las Snickers. Oh, yo también encontré Snickers. ¿Sabes qué? La tienda es grande. Así que puedo tomar un bocado. Y seré muy feliz. ¡Amen! Vaya, nunca antes había visto barras más grandes que estas. Tengo que devorar estas Snickers. Ay, no esperaba que fuera tan pesado. Pero puedo soportarlo. Oh, ¿qué han hecho? Tendré que limpiar esto. Pero esperen, ¿a dónde van? ¡Vuelvan aquí! Sí, tal vez después de este desafío se den cuenta que tienen que tener cuidado. Oh, man. ¿Dónde estamos? No lo sé, pero parece interesante. ¡Oh, me encanta la Coca-Cola! Pero ¿por qué una botella tan pequeña? Porque yo tengo una más grande. ¿Una más grande? ¡Mira lo que me espera! ¡Es increíble! Bien, pero la mía probablemente es más deliciosa. Ahora lo sabré. Vamos a servir en este pequeño vasito. Adecuado. Ahora a probar. ¿Qué? ¿Eso es todo? ¡Qué horror! Ni siquiera sentí realmente el sabor. Esto apesta. Nancy, ahora es tu turno. Prueba tu Coca-Cola. ¡Me encantaría! Para esto solo necesito un sorbete. Con su ayuda es mucho más fácil beber. ¡Qué conveniente! ¡Listo! Y ahora además puedo lamerlo. ¡Estaba delicioso! Muy bien, Annie. Solo quedas tú. Ya sé cómo beberlo. Basta con ponerlo en este dispensador. Pero todo esto es demasiado pesado para mí. Bueno, aquí vamos. Yo soy un chico, así que puedo ponerla donde sea necesario. Vamos, vamos. ¡Uy, casi! ¡Casi! No queda mucho. Muy bien. Como lo prometí, está listo. Annie, toma. ¡Gracias! Ay, necesito recuperar el aliento. Eso dolió. Bueno, por fin podré disfrutar de mi Coca-Cola. Incluso tengo el vaso adecuado. Creo que te alegraste demasiado. Tienes que beberla toda. ¡Toda! Entonces, un vaso no es suficiente. Necesitaré dos manos. Así puedo beber indefinidamente. ¡Excelente! Mejor sin vasos. Así seguro terminaré más rápido. ¡Oh, ¿verdad? ¡Oh, ¿verdad? ¡Oh, sí! ¡Lo hice! La verdad es que no me siento muy bien. ¡Aquí viene! ¡Qué pesadilla! No vi nada tan desagradable en mucho tiempo. Y yo creo que fue divertido. ¡Oh, y qué poquito chocolate! ¡Y yo tengo más! ¡Mira! ¡Ay, vaya! ¡Miren mi supercubo! ¡Nunca vi algo así antes! Annie, ¿qué estás esperando? Empieza con tu chocolate. Está bien, pero es muy pequeñito. Así que me las arreglaré rápidamente. ¡Estaba delicioso! Ahora es tu turno, Quentin. ¡Lo haré con gusto! Me pregunto si hay algo más adentro de este cubo. Por ejemplo, no sé, ositos de mermelada. Que, por cierto, me encantan. Mucho más que cualquier chocolate. Esto es increíblemente delicioso. Entonces, hoy en día tengo osos de mermelada y chocolate. No es un desafío difícil cuando me encanta la comida. Podría comer esto todo el día. Ya casi queda lo último y... Si tu chocolate tenía ositos de mermelada, entonces el mío definitivamente no estará vacío. Veamos qué me espera. Aunque lo sabré cuando haga un agujero. Para eso usaré esta pica. Oye, espera un momento. Antes de que rompas este cubo, ¿puedo verificar en qué lugar es mejor hacer el agujero? Ok. Pero primero debo medir y realizar todos los cálculos necesarios. Es bueno tener un amigo inteligente como yo. Ajá, así es. Justo como pensaba. Aquí. ¿Así? ¡Miren! ¡Vaya! ¡Es una montaña de dulces M&M's! ¡Soy la persona más feliz del mundo! ¡Voy a comer tantos dulces! ¡Sí! ¡Me encanta! Oye, ¿por qué no compartes un poco de chocolate? ¡Tienes mucho! ¡Claro que sí, por supuesto! ¡Somos amigos! ¡Nunca vi una pizza más pequeña! Pues yo estoy satisfecho con la mía. ¡Oh, sabrán lo feliz que estoy! ¡Esto es increíble! ¡Una pizza gigante! ¡Genial! ¡Y yo solo tengo esta cosita! Pero nada, seguramente sabrosa. Exacto, aunque por supuesto no me llené en absoluto. ¡Juan, tienes tu turno! Sí, bueno, para empezar voy a acabar con este pepperoni. Es lo que más me gusta de la pizza. Y después la masa con queso entrará en juego. ¡Es muy sabroso! ¡Vaya, esto sí que es vida! Aunque no me gusta comerme los bordes. ¡Oye, pero ¿por qué los tiras? ¡No somos basura! ¡Ahí tienes! Oye, Quentin, acabas de desmayarte por la corteza de la pizza. ¿Estás loco? ¡Vuelve ahora! Porque ahora mismo voy a disfrutar de mi pizza gigante. ¡Oh, tengo una idea! ¡Oh vaya, eso es velocidad! Pero si todavía no he comido nada. Solo la estoy haciendo un rollo, así será más conveniente. Creo que ni siquiera te das cuenta de que voy a comer la pizza del otro lado. Tengo mucha hambre. No te puedes comer mi pizza. ¡No te dejaré! Comeré más rápido que tú. Eso ya lo veremos. Estoy cansada. Ya no tengo fuerzas. Yo tampoco. Chicas, ¿cómo es eso? De lo contrario, su pizza se echará a perder. Y tendré que comerla yo mismo. ¡Oh, pero qué cupcake tan pequeñito! Y mira, el mío es de tamaño normal. Lo justo. Pero miren el mío, chicas. ¡Un pastel entero! Pero lo probaré después. Primero ustedes devorarán sus pequeños. Lo haré muy rápido. Quiero disfrutarlo lo más rápido posible. ¡Muy bien! ¡Annie, es tu turno! Sí, yo me haré un sándwich dulce. Pondré la masa por ambos lados y la crema en el medio. Resultará delicioso. ¡Oh, sí! ¡Muy rico! Quentin, ahora es tu turno. Puedes empezar. Bueno, necesito algo para comer esto. Aquí está mi maletín. Veamos, por supuesto no necesito un microscopio. Y ciertamente tampoco un camión de bomberos. ¿De dónde salió esta muñeca? Más bien, Nancy, esta muñeca es tuya. Necesito esto, un tenedor grande. Definitivamente no puedo comer esto sin él. ¿Y para qué necesitabas un tenedor? De todos modos, te estás manchando. Y qué, lo principal es que es sabroso. Y además, muy satisfactorio también. Estoy tan lleno, ahora quiero dormir. Oye, no te duermas, no has terminado todo. ¡Oye! A mí me parece que sí terminé. Es hora de descansar. Gracias por sus ánimos, chicas. Suscríbete para no perderte de más desafíos emocionantes. A continuación será aún más divertido. Así que quédate con nosotros.